Y ya camina sola por la noche de la ciudad Y su mirada se perdía sin saber nada Y ya creía en los poderes de su pena Para mirarla frágil, su despertar Su pasaporte no mostraba su realidad Ella quizás lloraba, pero en soledad Una coraza de acero en su placar Y pierna una sonrisa Pudo esbozar Es la historia de una supercar Corren todos los pasos en la esquina La sirena suena en medianoche Y no encuentra aún una salida La vieja se apaga en la ventana Lo mira al salir Y la critica con sus tacones Y su vestir Y el maquillaje recargado En su boca y su nariz Siempre pensando en el futuro Que no tiene allí Ella miraba fijamente En su bala y su ruido Un traje acostado Y una sonrisa Del marido Nadie comprende Por qué esta historia No tiene un final feliz La noche se lastima Y te pone feliz Es la historia De una superchica Corren todos los pasos en la esquina La sirena suena La sirena suena a medianoche Y no encuentra ninguna salida Oh, 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 oh Es la historia de una superchica Es la historia de una superchica No encuentro ninguna salida Oh, 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 oh